Sigue siendo el abasto de agua potable epicentro del debate de las autoridades en las Tunas. Al encontrarse esta en una difícil situación, hoy por roturas y salideros, que aunque se trabaja para erradicarlo, aún no son suficientes. Así lo explicó Oscar Carralero Suárez, director provincial de acueducto y alcantarillado. Siempre va a ser alrededor de 15 días. 16, 17, se nos rompió una bomba de rincón. Perdimos presión con rincón. Nosotros mandamos a la bala, la bomba se recuperó, se trajo las semanas a ese montón. Pero teníamos la rotura de la conducta de esa. A la Aguilera y a la Victoria no se le puso la bala, se ponía solamente lo que podía entrar por Cayó o lo que podía entrar por otro lugar. Pero por ahí, esa conducta de 500 no trasegaba otra. Entonces por eso se dañó tanto el barrio, la operación. A partir del jueves, que ya se puso un servicio, mientras trae el equipo, mañana le dégale bien al que le toca. El sábado se nos rompió una bomba de rincón, que ayer se arregló y no sirvió la solución. De un promedio de 500 litros por segundo que debe bombearse en el municipio, hoy solo hay capacidad para poco más de 350 y la afectación a la población ronda el 50%. En el encuentro donde estuvo presente el compañero Manuel Pérez Gallego y Jaime Chianvega, primer secretario del partido en las Tunas y gobernador respectivamente, se debatieron otros asuntos, dentro de estos, acuerdos tomados en el Consejo Popular número 19, donde se pretende darle solución dentro de lo posible en la semana que ya transcurre. Yudir Gamboa, LTV Noticias.